Hola, hola, qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo con otro refuerzo de Cruz Azul, el último quizás de los extranjeros, pedidos preso del entrenador Martín Anselmi, dirigido en su Independiente del Valle. Estamos hablando de Lorenzo Farabelli, argentino de 30 años que mide 1 metro 71, volante interno, volante de creación, volante todoterreno, lo hemos visto hacer de todo en Independiente del Valle y ha sido una pieza clave para varios de los títulos que ganó el entrenador argentino en la institución ecuatoriana. Vamos a ver que es un jugador que explotó básicamente en Ecuador, en el fútbol ecuatoriano, ya que en Argentina no le había ido demasiado bien, solo se podían rescatar quizás los últimos años en gimnasia de Grima de la Plata. Ahora nos vamos a meter con su historia, pero realmente van a estar viendo que es un futbolista clave para los equipos de Anselmi, porque además de ser un mediocampista de creación, que tiene buena pegada desde media distancia, que llega siempre que pisa el área, también es importante en la presión que pide Anselmi en sus equipos, tiene un promedio por ejemplo de más de 3 pelotas recuperadas por partido, en esta presión realmente ha añadido algo importantísimo a su juego, sobre todo porque van a ver que ahí anticipando, siempre de pie, siempre molestando aunque sea, y esto es lo que pretenden los equipos de Anselmi, recuperar el balón rápidamente y de ahí empezar a construir. Quizás también van a ver que en las salidas, Farabelli es el futbolista que se adelanta para atraer marcas y dejar salir con el balón a los defensores, algo que vamos a ver en este nuevo Cruz Azul, y que quizás lleve un poco de tiempo, sobre todo por la cantidad de refuerzos. Vamos a empezar con su historia, surge de las fuerzas básicas de Newell's All Boys, una cantera inagotable, la del equipo Rosalino, debuta en la primera división de la Lepra en febrero del año 2011, en la derrota de su equipo ante Tigre, cuando tenía tan solo 17 años, Farabelli. El entrenador que lo hizo debutar fue Roberto Sensini, en un mal momento para Newell's, con varios cambios de entrenadores, en su primera temporada juega 10 partidos, donde también fue dirigido por Torrente, después de ese año 2011, Farabelli con muy pocas oportunidades, porque a Newell's le empieza a ir mejor con la llegada del Tata Martín a la conducción técnica, se marcha cedido a la Unión Española de Chile. Allí en Chile, pudo tener continuidad, se hizo con la titularidad, dirigido por el entrenador chileno José Luis Sierra, Farabelli jugó un total de 37 partidos en la temporada 2013-2014. En la apertura 2013, anotó los únicos dos goles en el equipo chileno, y los primeros dobles también como futbolista profesional. Siete de esos 37 partidos que mencionábamos, fueron en Copa Libertadores, así que también se dio el lujo de debutar en competiciones internacionales, incluso Unión Española avanza de fase, avanza la fase de grupos como primero, pero luego pierde en los octavos de final frente a Arsenal, Copa Libertadores que terminaría ganando San Lorenzo del Magro, y que disputaban también los equipos mexicanos como otro diagnóstico, creo que es la que León pierde contra Bolívar. Regresa Newell's Farabelli después de esta sesión en Chile, y tras tener buenas actuaciones en el equipo de reservas, el entrenador del primer equipo, que era Gustavo Rayo, le da una oportunidad de titular en un partido frente a Belgrano, que termina en empate 3-3, y Farabelli convierte su primer y único gol en la lepra, y también su primer gol en el fútbol argentino. En total, en ese torneo 2014, Farabelli jugó 12 partidos, algunos como titular, y la mayoría ingresando desde el banco de suplentes. En un momento reemplazó al paraguayo Villalba como volante adelantado del 4-3-3 que usaba Newell's All Boys en ese momento. Para el año 2015, llega el tolo gallego como entrenador de Newell's All Boys, y en el mes de enero, Farabelli tiene la mala suerte que se lesiona y se pierde la pretemporada entera. Sufre una fisura sin desplazamiento intraarticular de la segunda falange del primer dedo del pie derecho. Sin embargo, tras la recuperación de su lesión, gallego nunca le dio una oportunidad en su equipo, jugó en reserva y solo pudo disputar dos encuentros en los primeros seis meses del año 2015. Realmente, muy pero muy poquito, ya estábamos mencionando que al debutar en 2011, era muy poco cantidad de partidos para cuatro años de carrera. Así que al no ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador de Newell's Bernardi, se marcha cedido a gimnasia y esgrima de La Plata. Ahí, por ejemplo, comparte medio campo con Maximeza, hoy en Rayados, y con Nacho Fernández, jugador también histórico de River. Era un muy buen equipo de gimnasia de La Plata. En el primer torneo, por eso, Farabelli prácticamente no tiene posibilidades. No lo pone Pedro Troglio, el entrenador. Juega dos partidos y después siempre en el banco de los suplentes. Pero en el año 2016, ahí se arma un quiebre. Farabelli empieza a jugar y empieza a convertirse en una de las figuras de gimnasia de Grima de La Plata. Realmente repunta mucho su nivel, jugando al lado de un mediocampista de recuperación llamado Fabián Reinaudo. Disputa 14 partidos y anota 3 goles. Ahí se empieza a ver también que es una de sus características los remates de media distancia y un jugador bastante intenso. En la temporada 2016-2017, con la llegada de Gustavo Alfaro como entrenador, quien es hoy el entrenador de Costa Rica, en total ya juega 25 partidos y suma dos goles más. Además, con gimnasia juega Copa Sudamericana en el año 2017. La siguiente temporada son 27 partidos y 4 goles anotados. Ahí se empieza a tener una regularidad, como les decía. Empieza a ser importante en el esquema de Alfaro. Si bien gimnasia es un equipo que en ese momento no le iba demasiado bien, la realidad es que quizás lo más importante de su paso por gimnasia es una histórica campaña en la Copa Argentina en ese año, ya que llegan a la final con Farabelli realmente como figura de ese equipo. Pierden por penales ante Rosario Central en la final, pero dejaron en el camino a Boca Juniors en octavos de final y a River Plate en las semifinales. Farabelli, por ejemplo, convirtió los goles de gimnasia en la semifinal frente a River y en la final el empate frente a Rosario Central, que finalmente terminarían perdiendo por penales. En la temporada 2018-2019, ya que fue la última con el Lobo, juega 21 partidos y anota 6 goles. O sea que en total en su paso por gimnasia de La Plata fueron 97 partidos donde anotó 15 goles. Llega como jugador libre a Huracán. Ahí es donde se da que estuvo a punto de llegar a Pumas, pero la realidad es que los universitarios no tenían cupo de jugador extranjero y es por eso que termina llegando libre a Huracán. Pero ahí la verdad que tampoco le iría bien, sería un paso atrás en su carrera. Fue pedido por el entrenador Bocboda, que hoy está haciéndolo muy bien en Fortaleza de Brasil, pero en un mal paso que tuvo, solo duró 7 partidos en su cargo y es por eso que al ser pedido por este entrenador, cuando se fue, corrió muy de atrás. Solo jugó 8 partidos, la mayoría ingresando desde el banco de suplentes y como les decía, después de la ida de Bocboda casi no tuvo minutos. Es por eso que rescinde su contrato a Huracán y ahí es cuando llega a Independiente del Valle. Como dato anecdótico, en Huracán vivía en el mismo edificio que Martín Anselmi, a quien conoció y tuvieron varias charlas futboleras en la piscina de aquel edificio. Pero como están viendo, previamente a su paso por Independiente del Valle, que creo que le da mucho peso a sus competiciones internacionales, haber ganado Copa Sudamericana, Recopa, lo de Farabelli en el fútbol argentino, era un futbolista más, realmente no destacaba, pero Independiente del Valle, creo que dio un salto de calidad y se amoldó perfectamente a lo que propone Anselmi, y previamente, porque ya con Miguel Ángel Ramírez y con Renato Paiva, también lo hizo de muy buena manera. Me parece que la mentalidad de Farabelli también es un factor clave para ser tan importante en el esquema de Anselmi. Bueno, se lo recomienda Anselmi a Miguel Ángel Ramírez, en ese momento era el segundo entrenador de Miguel Ángel Ramírez, tenían diálogo, lo incorporan Independiente del Valle. Ahí, en su primer partido, en su debut, ya marca el primer gol de la temporada frente a Mujuk Runa, y en su primera temporada con Independiente del Valle, mostró un muy buen nivel y una rápida adaptación. Fueron 7 goles en 38 partidos, que incluyeron Liga Ecuatoriana, Copa Libertadores, donde jugaron octavo de final con este Nacional, donde quedaban eliminados, y los dos duelos de la Recopa, la primera Recopa de Juana ante Flamenco, donde terminan perdiendo. Formaron un mediocampo muy interesante con Pellerano, a quien muchos recordarán ya bastante mayor, un mediocampista muy interesante que jugó en América, que jugó en Solos, donde fue campeón, y junto a Moisés Caicedo hoy en el Chelsea. En el año 2021, en ese mediocampo, era el jugador más adelantado, Farabelli, que como les decía, pisaba mucho el área, y por eso también se entiende la cantidad de goles que tiene Independiente del Valle. En el año 2021, llega Renato Paiva, y el rendimiento de Farabelli Independiente del Valle incluso mejora. Son campeones del año en Ecuador, derrotando 4 a 1 a Emelec en la gran final, y ese año, el Lolo fue parte del equipo ideal de la Liga Ecuatoriana, y elegió el mejor volante central de la Liga. Disputó un total de 45 partidos ese año, y convirtió 9 goles. Pero realmente para mí, el mejor año de Farabelli Independiente del Valle es el año 2022. Recordemos que Renato Paiva dirige la mitad del año, y después llega Martín Anselmi, y realmente ahí empiezan a ganar una cantidad de títulos impresionante, donde también Farabelli es realmente importante en cada uno de ellos. Estamos hablando de la Copa Sudamericana 2022, donde en la final Farabelli convierte un gol y asiste en otro, en la final frente a San Pablo de Brasil, que realmente Independiente del Valle para mí le pegó un baile tremendo. Así que ahí van a ver el gol de Farabelli y la asistencia, que también sería clave en la Supercopa de Ecuador, por ejemplo, en el año 2023 en el comienzo también convierte un gol. Bueno, también gana la Copa de Ecuador a fines del 2022 y después también gana la Recopa Sudamericana 2023 frente al Flamengo se tomaron revancha y ganaron en las penales donde, por ejemplo, en la definición de la tanda, Lorenzo Farabelli fue el que convirtió el primer penal de Independiente del Valle en aquel 2022 además de volver a ser elegido el mejor volante central de la Liga de Ecuador y parte del equipo ideal también fue parte del equipo ideal de América premiado por el diario El País que siempre se lo hace en el año 2022 como les decía y realmente van a estar viendo la cantidad de goles que sumó Independiente del Valle a mí me sorprendió muchísimo esta mejora de Farabelli en el fútbol ecuatoriano y como les decía sobre todo en partidos importantes por ejemplo frente a San Pablo frente a Flamengo donde no no pusieron o sea respetaron su forma de jugar su identidad de juego quizás contra un equipo brasileño tan poderoso con tantas figuras uno tiende a retrasarse y a cambiar demasiado su forma de jugar pero Independiente del Valle en ningún momento lo hizo y esto habla muy bien de su entrenador y de sus jugadores también en esta última temporada jugó 24 partidos en la liga ecuatoriana donde convirtió dos goles y donde dio seis asistencias van a ver que es un jugador que además de hacer bastantes goles también da muchas asistencias quizás en eso va a ser más lo que se destaque también jugaron Copa Libertadores este año pero quedaron afuera frente a Deportivo Pereira de Colombia en los octavos de final así que amigos el pase por lo que se está viendo no será con un costo muy elevado seguramente Independiente del Valle lo dejen salir sin pedir locuras y la verdad que Alonso viene negociando muy bien por lo que se escucha por los números que se hablan realmente no se ha pagado una locura por ningún futbolista quizás lo más elevado es lo del Toro Fernández pero me parece que esto de Farabelli es darle el gusto al entrenador y traer al director de orquesta que tenía su independiente del Valle dentro del campo de juego que va a poder organizar al equipo así que seguramente será un futbolista muy importante veremos donde va a jugar porque quizás lo que uno vería más posible es que juegue en la posición de Charly Rodríguez que siempre ha tenido altibajos en Cruz Azul algunos rendimientos buenos en algunos momentos tiene continuidad negativa que se apaga quizás lo que le falta a Charly Rodríguez son con una técnica incluso superior a la de Farabelli me parece que a veces le falta un poco más de ser un poco más vertiginoso más vertical y más intenso en el juego así que veremos qué es lo que pasa con este Cruz Azul que realmente ilusiona ilusiona por los nombres por el entrenador por el proyecto que se maneja con un cambio de página parece completamente distinto a lo que se venía viendo en la máquina así que amigos aquí ya me despido ya pasada la Navidad muy próximos a fin de año aquí seguimos haciendo videos así que espero que les haya gustado esto y nos vemos muy pronto con más videos hasta la próxima